Rizos de oro Color de sol Darle a mi alma La ansiedad calma Que yo quiero ser feliz Que yo quiero ser feliz Yo los amo tanto Por tus encantos Y los desean Color de sol Yo no quiero morir Sin percibir El roce Del cancio Pelofino De esos buques Divinos Que yo sé que Han sido Tan favor Los conocidos Para el Virgen de amor Yo Que quiero ser feliz Yo Que los amo de verdad Pido Pido solo para mí Un poquito de piedad Rizos de oro Que tanto adoro Y los desean Y los desean Color de sol El amor Yo no quiero Yo no quiero morir Sin percibir El roce Del cancio Pelofino De esos buques De esos buques Típidos Que yo Sé que han lucido Con moros Por los hilos Para hervir Mi amor Un amor Un amor De esos buques En ese buque El amor